¿Están los experimentos solamente relacionados con la ciencia? Experiments están relacionados con la ciencia, pero también con la arte, agricultura, psicología y nuestras vidas diarias. Los experimentos están relacionados a las ciencias, pero también al arte, la agricultura, la psicología y nuestra vida diaria. Science experiments are fun to do. Es divertido hacer experimentos científicos. But remember, safety first. Pero recuerda, la seguridad es primero. Cuando hagas un experimento, usa ropa protectora, como un mandil o unos guantes. También protege la superficie en la que vas a estar trabajando. Con algunos experimentos, vas a necesitar que un adulto te ayude. En conclusión, algunos experimentos son muy divertidos y otros muy peligrosos. Por eso necesitamos ser cuidadosos y usar equipo de protección personal. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!